hola hola bienvenidos a la jungla bueno estuvimos en japón como sabéis georgina y yo hace unos días y tendréis una serie de vídeos acojonantes de todo lo que vimos allí pero ahora vamos a demostrar que hemos estado en japón porque dijimos hoy vamos a comprar una serie de dulces o de snacks en un súper japonés y vamos a probarlas porque nos gusta no sé me llama la atención es hacer el típico vídeo probando dulces japoneses probando patatas japonesas a ver si morimos o a ver si nos volvemos locos y nos encanta y somos adictos y tenemos que ir a japón cada mes a buscarla estás preparada sí bueno bueno tú sí a ella le encanta comer o sea que es que lo que he escogido yo seguro que está bueno pero lo suyo a ver yo voy dando aquí a voleo vale no lo veis pero está wilson aquí abajo primero kitkat de kitkat de té verde o sea qué mierda es esta kitkat de té verde bueno yo ya lo he probado en verdad lo llevé a mis compañeros del barça y lo probamos kitkat de té verde yo ya lo he probado pero igualmente no me ha gustado el kitkat y no me gusta el té verde o sea what's the point tranquila lo que sobre se lo vamos a dar todo a mis amigos no sé a wilson no tengo amigos ni falta que así tengo tres tengo tres piscinas oye pues no está mal me lo esperaba peor a ver qué más da en la bolsa mágica poqui strawberry qué es esto es complicado pero en vez de chocolate todo lo dulce lo elije yo a ver enseñaos ya lo abro yo porque si tenemos que abrirlo todo tadaaa pobre wilson guapuu no que es guapuu es pa, es pa amadusha pero venga a la vez what's this sorcerer egg? y que raizables láser pues esto que hemos hecho esto es mejor que de las jedi no vayáis a ver de las jedi bueno pues esta va eh es como no se nota mucho la fresa sabéis las barras de cereales esto pues como es súper pequeñito muérete si quieres like, like por poke de fresa bueno, acertable de momento kitkat es que a mi todos los japoneses me gusta la verdad y dale que pesado la misma mierda la compras aquí y no me gusta el agua de melocotón te gustó mucho no vamos con esta cosa asquerosa que no se que es maíz o que es un traes patatas de maíz patatas de maíz, son patatas de maíz como rufles de jamón pues patatas de maíz vale, vamos a dar una oportunidad todas las cosas de maíz de japon están muy buenas osea si vais en las máquinas encendedoras si o si si, si vais aprended a abrir las cosas dame, dame si o si tenéis que probar la bebida de maíz usa la luke, usa la fuerza gracias Toby one pues ahora que lo habéis hecho yo empiezo yo esta bueno son como raras mira mira la forma que tienen muy buenas, os digo saben a fritos de matutano sabes? ay pues igual no me agradan eh vamos bien wow vean como me voy a comprarme todo el video va a ser yo comiendome esto ya no voy a hacer nada mas a ver si la tiro muy alta saltas hey vamos a ver suburu para empezar esto se llama ya como musculator ya me cae bien suburu ahora que es? parece comida de perro es pulpo es calamar calamar oh el mar como ha descalabado bueno yo voy comiendo de maíz su burgos es la marca y casuga taiyaki si ábrelo si como? no se ahora lo que pasa es que me corta un poco de pulpo pero es calamar creca es calamar vale lo tengo eh no 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 tu primer yo he hecho el trabajo sucio ahora te lo comes osea nos lo partimos eh y si no ya sabemos que se lo vas a comer eh que cosa esta mil veces mejor de lo que me imaginaba no esta mal no esta nada mal es que la tiro de cara ah no no me gusta nada ah hasta luego next a ver que mas tenemos que 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 es esto? parece un cucurucho de helado no? parece giant calplico Wilson nos menja el plástico a ver calplico pero que es helado no? no helado no como va a ser helado ya ya lo se pero que es pero tiene pinta de helado ya bueno porque es como es como ah es un chicle es la forma de helado ah es una forma de helado de fresa pero que es? lo de arriba ah es duro puedo comer esto? si esto es igual con helado vale? la parte del cucurucho pero lo de arriba es como una rallesa blanda no bueno ese es duro comparado con helado es duro y no es fresa no? tampoco es que estas colgándome nada pero like dislike mola porque esto lo estamos haciendo servir como para limpiarnos el sabor de lo que no nos gusta haciendo servir al concepto utilizando es una mezcla entre barras de cereales y pinchos si no se entiende nada además y pinchos morunos no hay una palabra en la si hay la palabra 300 que se me mola porque bueno la peli esta bien el comic bueno y que caduca el 31 del 1 del 18 vale tenemos tiempo vamos a abrirlo como siempre ya lo hago yo tranquila no te preocupes no se acaso que tus lindas manos tengas que ponerse a trabajar yo creo que esto va a molar eh porque ella dice que no entonces ya solo va a llegar a la contraria y ya me cae bien ahora esto ya me cae bien uuuh madre mia esto esta malisimo mmm no tengo ni idea es como palomitas de maiz a ver tostadas pescado no esta muy tostado demasiado tostado no te gusta eh me he esperado peor me he esperado dulce te paso lo que me paso a mi con Justice League me lo he esperado peor te lo podemos dar no? porque es salado o que? quedan solo dos snacks y los dos si los dos o los elegí yo si ehm y la verdad es que bueno seguro que están muy buenos porque los he elegido yo los tienes ahí coge uno mira esto es como unos crispies porque parecen rice crispies sabes? pero hay una gamba dibujada y digo crispies? pescado? coño me interesa dos cosas que por separado me interesan a ver juntos los crispies y las gambas primero vamos a hacer la reacción de Wilson a ver vale? le voy a dar una a Wilson a ver la cara que hace duda come una y tira la otra y luego se come la otra a ver mírame y pide más eh vale no le vuelve loco pero le gusta esa es la valoración de Wilson es un 6 vamos a ver el otro el otro animal glotón de la casa por favor va? yo me guardo el ultimo porque ya se que seguro que esta bueno porque lo he elegido yo sabes? que es? hola? no se pero no hay que hervirlo son cereales de gamba osea no son para acompañarlos con los egisoba son como pada que es por su lado de los cachos y esas cosas esta bastante bueno eh? es como lo que se pone encima de los cachos pero sabe raro calla y dame más que es la V lagarto next la ultima no mi favorita un personaje espera un personaje del que me enamore iba yo por el super y paso esto una bonita melodia me llamó mi atención os presento al capitán yoshida oh tranquila mátate si quieres aquí esta yoshida es que es muy bueno pero la cara la cara del tío ahí eh? sii miralo un tío así es que tiene que hacer patatas buenas tengo el honor el inmenso honor de abrir mi primera bolsa de yoshida sauce de mi puta vida un honor que no voy a saber hacer ja estos japoneses si que saben primer contacto siempre es olfativo muy bueno son unas patatas fritas como os podéis imaginar y que están buenas pero tienen demasiado claro yoshida sauce pica no o que? por eso la cara no no pica mucho pero tiene como toma a ti te gustara tienen ehm son patatas con sabor barbacoa si? no esta mal eh yoshida no no esta mal pero tampoco pero me gustan mas las de maiz sabe la salsa de la que ponen los yakitori la ganadora bueno el ganador individual soy yo pero la ganadora alimentaria de este video son las patatas de maiz si si las que las compre yo aaaaaaaa no choca cuando quieras si os ha gustado el video dedito arriba like os podéis suscribir a mi canal aquí y nos vemos como siempre los martes y los jueves en la jungla adios y